Con mucho ímpetu arrancó la temporada 2015 de la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TF que preside el Máster Jorge de Marchi. Como estaba previsto, como estaba en el calendario anual de actividades que ya está establecido, estamos acá en Empedrado, haciendo este curso anual, van a haber algunos exámenes de graduaciones para categoría GUP, algún DAN también que va a rendir que vinieron de la filial de esquina y después una revalida de cinturones negros que quedaron pendientes de diciembre del 2014. Con un calendario de actividades muy exigente. Sí, en el verano tenemos esto y el torneo de Paso de la Patria el 28 de febrero y a partir de ahí tenemos una seguidilla de cursos, masterclass, esto de las capacitaciones siempre porque hay que mejorar la técnica y hay que crearle la cultura marcial a los recursos humanos. Después muchas competencias, muchos viajes, el mundial en Inglaterra, el 17º torneo internacional en regata el 15 y 16 de agosto, el nacional de Rosario, el de Buenos Aires y muchas cosas más. Me gustaría que se presente y que nos cuente qué le parece esta jornada hoy en Empedrado. Bueno, buen día, mi nombre es Carlos Cotto, en mi categoría sexto DAN, pertenezco a la Asociación Academia Superior de Técuondo a través de nuestro máster de marchi. Yo vengo representando a la ciudad de Curzucuatiá, Montecaseros, Sauce, La Cruz, Chapeyú y Montecaseros. ¿Qué le pareció lo que vio hasta ahora? Bueno, excelente, muy bueno el planteo que está haciendo el máster por el tema de la parte técnica. Me parece fundamental porque es lo que no debemos perder, que es el arte realmente. Y bueno, acá vamos con fuerza y con ganas para trabajar en todas las localidades del interior para que justamente estemos a la altura, de que podamos estar todos en las mismas condiciones cuando nos encontramos en un torneo o en otro curso, ¿no es cierto? Resistencia presente también hoy en Empedrado. Sí, así es. Rubén Morales, Estudan, y la verdad que muy contento de estar acá en la ciudad de Empedrado y más con el máster de marchi. Así que Resistencia, Machagay, Barranquera, presente acá en la ciudad de Empedrado. Y el nivel que se ve hoy anuncia un año muy promisorio. Sí, así es. Sobre todo arrancando esta temporada, comienzo de año con tanta gente acá. Así que tengamos toda una misma técnica, un mismo desarrollo para seguir mejorando porque tenemos tantos compromisos, como lo decía el máster del mundial, torneos. Así que esta es la mejor manera de especializarnos en lo que queremos, que es la técnica del tecundi. 30 segundos para una síntesis final. Bueno, agradecerle la presencia a todos los instructores mayores, que son mis compañeros de equipo más inmediato, porque el equipo es muy grande, pero ellos son los que están más cerca mío, que los necesito, ellos me necesitan a mí y todos los necesitamos. A los alumnos por el compromiso de estar, a pesar de que estamos en temporada baja, con los calores y que todavía las clases no están a pleno. Y por supuesto, a los padres y a todos los tutores por confiar en nosotros y estar presentes hoy apoyando nuestro primer evento del año. ¡Gracias!